Cambiamos de tema ahora nuevamente con Pedro Brieger y esta pregunta, Pedro, ¿hay un nuevo plano? ¿Se está gestando un nuevo plan por parte de los Estados Unidos contra Cuba? Un nuevo plan efectivamente que fue descubierto. En realidad el plan no es nuevo, es la continuación de otros planes, esta vez lo reveló la agencia de noticias Associated Press, que parece que está hurgando y mucho en estos planes secretos que hay en Estados Unidos en contra de Cuba. ¿Qué encontró ahora Associated Press y lo reveló? Una serie de programas cívicos armados por una organización que efectivamente existe en contacto con la USAID, aquella agencia de desarrollo para América Latina, cuyo objetivo era mandar a algunos jóvenes latinoamericanos a Cuba con la excusa de que iban a armar todo tipo de programas de salud, programas cívicos, pero que en realidad buscaban reclutar gente para provocar cambios políticos en la isla. En otras palabras, incentivar una revuelta en contra del gobierno. En uno de los artículos publicados se lo llama agentes viajeros, porque era gente que venía de diversos lugares de América Latina, que tenían tácticas de espionaje, parece bastante mal organizados, pero de todas maneras tenían tácticas de espionaje, hasta que esto se descubrió. Lo notable también es que este es un programa que comenzó ya mientras estaba en funciones el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el mismo que prometió cuando asumió como presidente que iba a mejorar la relación con la isla. Por un lado el discurso de mejorar la relación con la isla, por el otro lado todo tipo de programas, porque no es el primero este, secreto para provocar desestabilización en la isla de Cuba. ¿Cuánto le duele a Estados Unidos la isla de Cuba desde la revolución de 1959? ¿Cuánto le duele? Vamos a la etapa latinoamericana, ya que estamos en esta región, hablando de diversos temas. La prensa gráfica del Salvador, otra vez el tema de la migración de niños hacia Estados Unidos, un tema muy serio. Ustedes han visto que lo venimos tratando a través de las tapas latinoamericanas, hicimos un informe en Visión 7 Internacional, el rechazo en Estados Unidos de los niños migrantes y estamos escuchando a una banda muy famosa del Salvador, un grupo que se llama Algodón, el tema uno de los más populares, Recuerdos, porque justamente habla de los recuerdos de los niños, respecto de sus orígenes, música que le gusta a Pablo Tiburzi, por eso decidimos seleccionarla en esta ocasión, le vamos a regalar el disco completo del grupo Algodón, Pablo Tiburzi. ¡Qué ironía! Lo dice Tiburzi y no lo quiere, que ya lo tiene. ¡Ah, ya lo tiene! Ah, le arregla a otro tipo de regalo. No, ninguna ironía, no, estamos hablando seriamente, por supuesto. Hacemos una pausa. ¡Catamos! ¡Bien! Me ganaba la vida con alguna canción. ¡Ay! Hoy todo es diferente, pero yo no me olvido donde nací. ¡Ay, ay, ay, ay! Sólo queda un recuento. Mi familia, mi gente, los que siempre amaré